Y continuamos con más de las más buenas del Telerritmo, y pues bueno, queremos ir saludando a toda la gente de todo Estados Unidos, toda la República Mexicana y también de Sudamérica, y créanme que el día de hoy estoy pero muy, pero muy bien acompañado, porque me encuentro con Pilar Montenegro, ¿cómo estás? ¡Ay Dios! Beso, beso, muy contenta, la verdad es que la gente aquí en Torren se portó súper cálida conmigo, y todo el mundo me enseñó, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tendrá el disco nuevo, la portada y el buster, y se siente muy, muy, muy lindo. Oye, platícame, ¿quién fue el canalla? A ver, platícame de ese canalla. Te voy a decir una cosa, no son vivencias propias de Pilar Montenegro, son historias que yo escogí y que yo interpreto, ¿no? Y me meten el personaje de la mujer que está cantando y contando esa historia, pero no son vivencias propias. Pero mucha gente... A mí me han tocado uno, algunos perrones, no te hagas. Pero como a todos, ¿no? Oye, aquí lo importante es que la gente se identifica mucho con la canción, y ahí estaba ya... Claro, me he tocado de todo, señoras, buenas gentes, perros, me han destrozado el corazón, yo he destrozado el corazón de todo, porque si no, no podrías interpretar canciones fuertes, ¿no? Sí, yo creo que para eso es, tienes que vivir y tienes que, yo creo, sentirlo, y yo creo que por eso te salió muy bien la interpretación, y vimos cómo la gente te trató, cobreaban las canciones, los caballeros estaban embobados, me incluyo también. Aquí también, mira cómo los tienes ahorita. Pero lo importante es que la gente, pues, sigue cantando, oye, y esa, la canción de Quítame Ese Hombre, ¿sigue y sigue fuerte? Te voy a decir qué pasa, esa canción estuvo 13 semanas en primer lugar en Billboard en Estados Unidos, la verdad es que rompió récord, gracias al público, es una canción que siempre voy a cantar hasta que sea viejita. ¿Vas a ver vos? Vamos a ver si es cierto, vamos a estar siguiéndote los pasos, oye. Oye, pero siempre te vas a ver guapísima, te veo ahorita y... Voy a ser una viejita bien buena. No, y yo creo que sí, y vamos a estar siguiéndote los pasos. Oye, algún saludo que le quieras dar a toda la gente de los Estados Unidos, sabemos que te está yendo muy bien por allá. Amigos de Estados Unidos, que Dios los bendiga, espero estar muy pronto con ustedes, y échenle muchas ganas a su trabajo. Oye, ahorita estás en Torreón, ¿para dónde vas? Ahorita vamos a presentarnos con Garibaldi en el Teletón, después canto yo en el Estadio Azteca el sábado, luego nos vamos con Garibaldi a cantar a Cuernavaca, y luego yo me voy a Costa Rica. Se llena de trabajo. Gracias a Dios. Bueno, nos da mucho gusto, ¿quieres agregar algo más para la gente que nos ve en toda la República, Sudamérica? Que Dios los bendiga y no le cambien de canal, que es el mejor. Ya está, seguimos con más aquí en Telerritmo, no le cambies, quédate con nosotros en el especial de Ivala Radio en Torreón, Coahuila.